Estando yo jovencito Me di la mano con la viuda de una hacienda Ella tenía más o menos setenta años Pero cuando se arreglaba quedaba como una reina La cosa empezó una tarde Cuando mi madre conversó un rato con ella Yo si noté que ese otro día en la mañana Mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde Llegó a mi casa la viuda en una yegua Y le dijo a mi mamá Oiga señora, la laguna donde queda Para que mi yegua coma y un poco de agua se beba Y si no queda tan lejos porque su hijo no me lleva La acompañé con cariño En el camino me dijo en forma sincera Escúcheme hijo, soy la viuda millonaria Y ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano Que sea de familia buena Y que para andar conmigo De gancho no le dé pena Yo le dije eso es conmigo Pero primero es preciso que comprenda Yo necesito aunque usted me ponga mi nombre Unas cuatrocientas reces con cuatro leguas de tierra Me dijo no se preocupe Si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo Conmigo siempre a su lado Ya que soy su compañera La tarde del casamiento Cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta Cuando nos vieron formaron una rochela Diciendo que cosa rara La novia nada que llega Pero el novio llegó a la Y abrazado con la suegra Terminado el casamiento Nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala Donde esa noche había gente como piedra Mis amigos me decían Te felicito Panela Pero donde está tu esposa Que ha llegado con tu abuela ¡Suscríbete al canal! Como yo era muy muchacho Tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo Vamos un momento al pueblo Yo voy manejando el carro Y si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo Entrando al pueblo Me monté por una acera Pero no vi que había matado a un mechudo Que estaba en ese momento En la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello Con abogado, con palanca y con moneda Y al dirigir los dos de ella Tenía una quinta Una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo Mamaita Yo me vine de Inglaterra Porque hace 24 horas Que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa Le preguntó Que de qué parte yo era Y la viejita Y la viejita le respondió Con malicia Ese es un niño Que yo tengo allá en la hacienda Pa' que revise el ganado Y a las gallinas le atienda Y leche come a los gatos Y cuide la cocinera Yo recordé claramente Lo que mi primo me dijo Una noche buena Esa viejita con la que tú te casaste Si le han muerto cuatro esposos Porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarratas Se lo pasé Completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar Y allá en la quinta Se prendió la zampablera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas Que solo aspiran monedas Además tú estás viejita Y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia Muchacha no seas grosera No tengo canas Ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando Yo me considero tierna Con viejos no quiero nada Porque eso me desconsuela ¿Qué hago con cajas y sin fósforos? Con cigarro y sin candela No te voy a complacer Ese deseo de que cuelguen mis espuelas Y la silla que viajó Junto conmigo por mangas de Venezuela Al ojo de mi caballo De mi caballo en tarapés De collaveras Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida El de niño me enseñó A que arriesgar a la vida También a colear los toros Anda los toros Aparatados de la silla Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida El de niño me enseñó A que arriesgar a la vida También a colear los toros Anda los toros Aparatados de la silla Bueno aquí estaba el caballicero Yo llame a los colladores No a los caballiceros Cuando deje de colear Porque los años me obligan a que le se le da El pasotro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muerderá Que cuando deje de colear Porque los años me obligan a que le se le da El pasotro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muerderá Deben saber que me orgulló el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino De nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llano Junto a sus hijos Le brindan a Venezuela Deben saber que me orgulló el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino De nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llano Junto a sus hijos Le brindan a Venezuela Aquí voy pensando triste Siguiendo el rastro De unos besos que me dieron Me dijo el palmar cachorro Y el morichal Que por aquí no la vieron Ella es una llanerita Por donde pasa Huele a más tranto llanero Con cintura de bandola Y con más curvas Que un camino ganadero Aquí voy en cafecito Mi burro pasitrotero Llevo una nostalgia grande Y un litro de callejonero El burro bebe conmigo Porque también lo jodieron Lo despreciaron las burras Por allá por Bramadero Y aquí vamos burro y yo Hablando con los ceteros Le pregunté a los gabanas Si han visto a mi amor viajero Y me respondió un huesito Yo la vi por bejuquero En la casa de un mocho rusio Que la llevaba un viajero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dices cafecito? Si la seguimos O mejor nos regresemos Se nos acabó el michito En este litro Solo nos quedan dos dedos Y me contestó el burrito Carajo chico Esa mujer va muy lejos Mejor que busquemos otra De calle clara O sin un roncito añejo De nosotros se burlaban Los pericos más tranteros Los torditos y arrendajos Se reía el cucarachero Cafecito andaba a humo Con la moral por el suelo Yo le mostraba una foto De su burra caramelo Yo también veía la mía La negra de mis anhelos El chiriguar en la rama Pilló y levantó su vuelo Como queriendo decir De lo tanto que bebieron Vean como por un guayabo Hombre y burro se durmieron Fue en una tarde de toros Que la vi por vez primera Cuando volteaba el caballo Pegado a la talanquera Fue en una tarde de toros Que la vi por vez primera Cuando volteaba el caballo Pegado a la talanquera Me cautivó su mirada Ay su mirada Ay su linda cabellera Su cuerpo de palma real De palma real y ojitos color canela Cuando saltearon el turno Salí con chacarautreras Guarapo y Chivo Martínez Coleadores de primera Cuando saltearon el turno Salí con chacarautreras Guarapo y Chivo Martínez Coleadores de primera Ahí mismo avispe mi moro Saqué ese toro Y lo colí enfrente de ella Jalándolo bajitico Con el estilo de una colea Miguelera A la paleta compadre A la paleta compadre Al finalizar a la tarde Sonaba un arpa llanera Y tuve que dedicarle Un pasaje a mi morena Al finalizar a la tarde Sonaba un arpa llanera Y tuve que dedicarle Un pasaje a mi morena Donde decía que la amaba Ay que la amaba Y quería ser el novio de ella Dándole como regalo Como regalo La luna con las estrellas Invité a un contrapunteo A Cheo y Carlos Ejera Y a mi viejo Miguelote Que echando ver su escandela Invité a un contrapunteo A Cheo y Carlos Ejera Y a mi viejo Miguelote Que echando ver su escandela En menos de tres minutos De tres minutos Ya me había ganado la negra Ahí fue cuando grite duro Viva el joropo Mi reina y las goleaderas A Cheo y Carlos Ejera A Cheo y Carlos Ejera A Cheo y Carlos Ejera Aquí estoy solito y triste Con tres dedos de chimenea Sentado Sentado en este pesquero Viendo aguajear el pescado Oyendo el poncho Y en menos de tres minutos Y en menos de tres minutos Y en menos de tres minutos Los eché y me los bebí A fondo blanco trancado Para olvidarla Y esto se me ha empeorado Ahora me ha dejado Ahora me ha dejado Ahora me ha dejado más triste Porque había en el resultado Aquella bendita foto Que me he bebido y despechado Se me fue pa' la veniga Y esto me tiene asustado La cargo pa' todas partes Como un muerto arregostado Es como una maldición Cuando ando emparrandado Bebo micha y cuando orino La dibujo con los miaus Me queda un sol Solo traguito Se me acabó el chimenea Mejor me voy pa' el chinchorro A olerle a un perro apintao Los peos amargos Bien harto de tripe venado Porque hasta el bendito perro No puede ver ni acostado A veces abro la boca Para cantar inspirado Y se suelta un viento Calle la boca cuñado Como queriendo decirme Valle cante pa' otro lado No ve que yo estoy durmiendo De la jartura aventado Y usted llorando Por esa tonta jipiao Tantos remedio Tantos remedios caseros Que es lo que no me he tomado Pastillas de todas clases Para orinar colorado Más bien hasta más bonita La dibujo en todos lados El que me famo esa foto Lo juro que me embrujado Aparte de dibujarla La orina se me ha endulzado Siempre llega un hormiguero En el terreno mojado Cuando sepan de ti Y piensa en devolverte No voy a estar allí Para recibirte Tanto que te rogué Que te quedarás Y tú por caprichosa No lo hiciste Cuando vivas con él Pero sueñes conmigo Y no tengas la opción De arrepentirte Vas a vivir cual pájaro Sin miedo Volando en libertad Pero muy triste Y yo que con locura Te adoraba Que siempre perdonaba Tus deslices Vas a extrañar mi amor Allá en tu almohada Y vas a lamentar Que me perdiste Y yo que con locura Te adoraba Que siempre perdonaba Tus deslices Vas a extrañar mi amor Allá en tu almohada Y vas a lamentar Que me perdiste Que mi amor Que me perdiste Que tienes всегда Y que perdiste Que me perdiste Que buena Te adoraba Y que habrá Cuando sepan de ti y dejen de quererte No voy a estar allí pa' consentirte Te vas a tropezar con mis recuerdos Y vas a confesar cuanto te quise Cuando te hablen de mí sabrás que estoy tranquilo Que en mi alma ya no quedan cicatrices Que ya de aquel amor no queda nada Y que en mi corazón tú ya no existes Si el sol vuelve a brillar en tu alborada No vuelvas a jugar con sus matices Trata de ser feliz que el tiempo acaba Antes que tu belleza se marchite Si el sol vuelve a brillar en tu alborada No vuelvas a jugar con sus matices Trata de ser feliz que el tiempo acaba Antes que tu belleza se marchite Con arpa, cuatro y maraca Cuatro y maraca y mi boca la y donora Voy a invitar a guerrero Me refleja en la memoria Decir unos cuantos besos De nuestra música criolla Con mucho gusto Jesús Jesús Quintero, hijo ilustre de Zamora Me dicen que canta mucho Pero aquí se me controla Que yo le doy en el arpa Segundo, minuto y hora Para mí es un gran placer Un gran placer Recuerdo un rey me pica y trolla Sepa que soy gallo fino Y la calidad me sobra Toma aquí pa' guerrerito Porque el cigarrón atora Oye mi vale, no se apure camarita Jesús Quintero Porque el cansancio lo ahoga Mira que el camino largo De San Fernando a Cazorra Por donde siempre cruzaba José Romero y Loyola El cansancio no me asusta Ay no me asusta Tengo un tollo de tarola Me lo regaló, me le dio El pollo de la Mapura Pa' que fuese a visitar A Don Francisco Montoya A mí el carro no me gusta Cargo un caballo Hijo de la Cheguamora Lo cargo bien ensillao Y arrabiando una toga Por si acaso en la sabana Sale una récima rona El que se coge lo ajeno Oye lo ajeno Lo mandan pa' la chirola Que allá va a pasar un tiempo Metido en esta mozorra Bien preso Ya arrepentido Y también En esta mozorra Caramba chico Porque es triste no tener Viejo querido Algo pecha de la olla Bonito mirar un plato Rebozado de carne gorda Y un picadillo llanero Con buen cilantro y cebolla Por haberme acompañado Acompañado Te he ponciado la victoria De premio yo te daré 26 vueltas de soga Yo un potro bien ensillao Que tenga buena victoria Acompañarte un placer Ay mata negra Esto me baña de gloria Porque eres como talón Donde el cimarrón te doma Y un barrial bien atascoso Donde cualquiera sea tolla Con esta nos despedimos Nos despedimos Pero que día pa' hora Porque en la próxima fiesta Será con cuatro y bandola Y el arpa de otra alquila Y el cuatro de motrocola Nos despedimos cantando Hay valesitos dos hombres De extraña historia De norte, amor, en guerrero Manta negra, de tomorado Gallo, de pura rata Símbolo de nuestra historia Ayer sin querer queriendo Mil veces quise llamarte Marcaba y no me caía Qué pena por no escucharte Pegado al teléfono Me pasé todito el día Oírte un poquito Oírte un poquito Era lo más importante Pero fue imposible Comunicarme contigo Hasta la línea Quiso ser mi contrincante Prácticamente me dio Con mis versos Pa' otra parte Pegado al teléfono Me pasé todito el día Oírte un poquito Era lo más importante Pero fue imposible Comunicarme contigo Hasta la línea Quiso ser mi contrincante Prácticamente me envió Con mis besos Pa' otra parte Quiso ser mi contrincante Quiso ser mi contrincante Música Ayer sin querer queriendo Mil veces dije tu nombre Todo el día pensando en ti No entiendo dónde te escondes Bendito teléfono, ¿por qué será tan malito? Repica y repica, pero nadie me responde Qué día tan triste para un enamorado Qué noche tan fría, sigo apagando faroles Hasta ver rayos de luna penetrar en los balcones Bendito teléfono, ¿por qué será tan malito? Repica y repica, pero nadie me responde Qué día tan largo para un desesperado Qué noche tan fría, sigo apagando faroles Hasta ver rayos de luna penetrar en los balcones Este contrapunteo se lo dedicamos A Víctor Julio Rodríguez en San Carlos de Cogedes Y al compadre Fijalberto Zapata en Pinaquillo Y allá en Valle de la Pascua Al paisano Iván Serpa Empezó el contrapunteo aquí entre Prima y Borgón Toclera y Belín García no desprecio la ocasión Cantar con esta veguera es como una bendición Porque mis versas son fuertes y agrios como el limón Veguera y visa guerrero no ve que llevo el timón Cuidado sin la marea le voltea la embarcación Amarga soy en el verso y no es exageración Y Toclera de su talla las miro de repilón Yo creo que esta guariqueña la mata la indignación Levante la vista doña cuidado con un tropezón Aclare bien lo que dice mantiendo su versación Mire que usted se metió sin querer en un vaporón Parece que va a llover se mira una rumazón Y usted se está lebre estando como toros y marrón Y yo voy poquito a poco con mi más sana intención Veguera de usted no espero una mala versación ¿Cómo la voy a tener si me sobra educación? Evelina está jugando la del gato y el ratón Se le aloja porque estoy agarrada al diapasón Si yo la estrecho cantando perderá hasta la noción Cuidado como no le arde de su escopeta el pistón Y ve ya pasar la pena delante de la reunión La miro descontrolada con boca a improvisación Sepa que esta guariqueña es trueno y es ventarrón Que siga el contrapunteo no quiera repetición Coclera de Lin García usted vive de ilusión Y se quiere desbocar como un caballo potrón La siento en la pluma al rabo cuando yo le doy el templón Gana de reír me dan viendo en el arpón bocón Como tú Elisa Guerrero buscando provocación A mí no me juegine cuidado con el arpón Yo siempre ando preparada alerta punta y cañón Siento que eres pura bulla igualito a un cigarrón Se quiere lucir conmigo buscando superación Pero está más enredada que un gato en un pabellón Usted no me gana a mí ni que traiga un batallón Le pido a Elisa Guerrero que deje la pretensión Aquí me estoy dando cuenta que usted es otra del montón Quiere andar sobre las nubes, tiene complejo de avión Yo si la voy a poner a que me pida perdón Rebelín está llegando solita a su destrucción Quiere rugir como un tigre y yo soy como un león Seguiremos la batalla en la próxima ocasión Pa' vaciarle un tres en boca, no pólvora y munición Yo creo que usted anda buscando formar una rebelión Pero le noto en la cara que no tiene condición Si usted se enfrenta conmigo se va a llevar una impresión Como la de Juan Hilario cuando se enfrentó al cibón Voy a llamar a un cofrero que le rinde y improvisa Yo sé que usted canta bien y en la cuerda se desliza Pero si me importa serio yo no le acepto sonrisa Porque cuando se descuide se va a lampe su paliza Si quiere pleito conmigo mejor porque no me avisa Venga hace poquito a poco andando sin mucha prisa Lo veo que anda y le va mejor porque no aterriza Échele leña al fogón pa' mirarle la ceniza ¿Qué le pasa camarita? Me confundió con la guisa Si quiere mi recantela pues vaya usted y lo santiza Yo no le hago caso a un idiopiel que nada me saliza Eso es como ver bailando un pase mono ceniza Por lo que usted está diciendo mi memoria se agudiza La calidad de mi verso lo trastorna y lo revisa Su mente la tiene en blanco la piel se le pone eriza Y como no lo va a estar fin y copla es que lo hechiza Tenga cuidado compañero con la frase que utiliza Que soy un llanero nato de sombrero y de camisa Que tengo el talo corteo por no ponerme con tiza Ya si es marrano, si es blanco siempre es negra la choriza Se me está poniendo negro como el sol cuando se cliza Si sigue con ese afán se cae y se desnariza Voy a hacerle una pregunta, conteste sin mucha tiza Como hizo para pasar sin pasaporte y sin visa Yo soy más contestador que el perico de doña Elisa No me duele ni una muela tampoco me corre brisa Yo paso y tengo menta pa' Nueva York y pa' Suiza Y me voy pa' Venezuela y nadie a mi me revisa Y es que lo sigo apretando, usted se me adoloriza Según por lo que estoy viendo le voy a dar una pisa No ande tan apurado porque no se me organiza Cánteme un verso bonito y en el cordaje matiza Y usted es un hombre en el llano para que se moderniza Cánteme música criolla para que se me instiliza Porque no se sienta un rato, piense un copo y analiza Sabiendo por donde va y en el terreno que pisa Yo estoy pensando compadre que usted se desmoraliza Un copero como yo que cantando se cotiza Para regar pie del arpa soy el que más sincroniza Porque soy más popular que el cuadro de moraliza No se quede en el ayer porque no se me autoriza Lo voy a meter en mi soga con la casa corrediza Un templo por el pespueso porque así se me suaviza Lo cierto es que Julio Bruza ya lo tengo que agoniza Escúchelo, Río Rodríguez, Huberto no martiriza Ese sueño que usted tiene aquí no se le realiza No venga a meterme como a coincidencias postiza Haga caso y no se entere que yo soy quien le autoriza Música 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 Que bonito es el amor No hayo con que compararlo Música Y veo que en el día de hoy Es más hermoso que en otros tiempos pasados Será por lo que yo estoy Locamente enamorado Música Lo comparo con las flores Música De un jardín recién floreado Música Con las estrellas y el sol Música Y el azul cielo plateado Y el amor es superior Según mi cariñito Música Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que yo estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Música Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy quiero felicitarlo, porque yo también estoy, en esa esquina parado, si ha sido el cultivador, debe quererlo y cuidarlo. Le pregunto a los solteros, lo mismo que a los casados, que si estoy en un error, para no seguir amando. Y me contestan que no, que quiera y siga cantando. Le pregunto a los solteros, lo mismo que a los casados, que si estoy en un error, para no seguir amando. Y me contestan que no, que quiera y siga cantando. Señora Sara, todos los días recuerdo como tejían los sueños de este humilde cantador. Tus enseñanzas, tu ternura, tu cariño, me inculcaron desde niño a ser un hombre llanero, compositor y coplero de corazón campesino. Cuando pequeño me llevabas al corral, me llevabas al corral y te escuchaba cantar para calmar la bacala. Donadas de tierra llana, que nunca voy a olvidar, así me criase con las costumbres del llano, junto con mis siete hermanos, producto del gran amor, con don Manuel el llanero, caporal y amansador. Señora Sara, la de negra cabellera. La de la raza llana, bailadora de joropo. En el rebozo que hacía tu palta floreada, yo recostaba la cara cuando quería una caricia. Y tú con una sonrisa, vieja mía, me acariciabas. Señora Sara, la de negra cabellera. La de la raza llana, bailadora de joropo. En el rebozo que hacía tu palta floreada, yo recostaba la cara cuando quería una caricia. Y tú con una sonrisa, vieja mía, me acariciabas. Mujer llanera, en el trabajo incansable, de mano blanca y amable, matrona de lejanía. Añoro tu compañía y tus consejos de madre. Junto a mi padre, don Manuel el gran llanero, yo sé que estás en el cielo, a la diestra del señor. Tal vez tejiendo un chinchorro pa' que descanse el creador. Regreso el indio camacho con su voz. Como un tenor, con el verso a flor del labio y poniéndole sabor. Una musa romanzara que me regaló el creador. Para pintar la llanura y su mágico esplendor. Para mí es un gran orgullo cantar con este señor. Desde pequeño le oía la fama de cantador. Lloyito como un corral, el rejo y el mandador. Que ha dejado su nombre escrito en el libro del folclor. Dirito le miro pinta que eres un buen contendor. En la salida le vi que eres improvisador. Tienes raza de salir un tigre bien roncador. Venga y me agarra confianza pa' que entremos en calor. Me voy a tumbar un palo de cacique o superior. Pa' calentarme la sangre y así agarrar más valor. Ya confianza le agarré, yo sé trazar un mayor. Míreme el casco y la frente como me corre el sudor. Jesús tengo una inquietud, contéstame por favor. Que es la vida de tu padre ese gran compositor. Diga si todavía canta como en época anterior. Yo cuando oigo sus canciones me pega como un temblor. Mi viejo talla en varina como un toro pitador. Mientras más viejo se pone donde canta mejor. En su rancho sabanero está viviendo con su flor. Todavía quente ser novio del arauca vibrador. Así me gusta el contrario machetero y picador. Recuerdo a mi nocedad cuando yo era trabador. Que llegaba al pasitrote de un rusio caminador. Cantarín y enamorado, buen coplero y bailador. Recordar aquellos tiempos es que te causa dolor. Pero las penas del tiempo no las cura ni un doctor. Que hiciste con el caballo que te hizo triunfador. Ese que dejó la fama regada en el exterior. Que hablaste de niños libres prendas de mucho valor. Por los años que han pasado solo recuerdo el color. De vez en cuando presiento mirarlo en el corredor. Encillarlo por las tardes para pasear a mi amor. Yo también recuerdo a ti cuando era un avanzador. El muleto me gustaba que fuera corcoviador. Dejé la fama en el llano como buen arrendador. Testigo es la falsa rienda el tapa ojo y fiador. Yo también dejé la fama como buen enlazador. Peor entre la corraleja, quesero y ordeñador. Para señalar cargaba mi cuchillo cortador. Y echaba con ligereza peinecito y tenedor. Haber nacido en el llano doy gracias al Redentor. Donde el atajo de yegua, las palos de un burrochor. El más trato a la sabana lo perfuma con su olor. Y en sus ríos todavía abundaba grebavo y temblador. De esta tierra a mi me gusta la sabana y su verdor. El trino de los rendajos, ausedito y ruiseñor. De sus mulatas coquetas ese rostro encantador. Por eso en voz alta grito soy llanero con honor. Siempre tendrá pa' esas pampas buenas prosa este cantor. Y yo te defenderé del tirano y el traidor. Por encima de lo que sea yo seré tu defensor. Va a enarbolar con orgullo el pabellón tricolor. Allá se ve un ato grande al otro lado del río. En él vive la muchacha dueña de mis saboníos. Sus padres no dejan vernos, yo me la paso afligío. Dicen que no quieren nada con un cantor de corrío. ¿Qué irá a pasar? Yo no me doy por vencido. A veces que en la barranca mojado por el rocío. Desconsolado y muy triste, ya amanezco dormir. ¿Qué irá a pasar? Yo no me doy por vencido. Amenazan con matarme, eso ya está decidido. Ella me quiere bastante, su sufrimiento es el mío. A veces que en la barranca mojado por el rocío. Desconsolado y muy triste, ya amanezco dormir. Desconsolado y muy triste. Desconsolado y muy triste. Como quisiera pasar pa' el otro lado del río. Pero me están esperando pa' darme mi merecillo. Los piones están armados, comandados por un tío. Y al pisar en su terreno yo sé que me dejan frío. ¿Qué voy a hacer? Me tienen tan confundío. Quiero casarme con ella, porque de verdad lo ansío. La única condición pa' que yo sea su marido. Tengo que dejar la música, mi mundo divertido. E irme a vivir para siempre al otro lado del río. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me tienen tan confundío. Quiero casarme con ella, porque de verdad lo ansío. La única condición pa' que yo sea su marido. Tengo que dejar la música, mi mundo divertido. E irme a vivir para siempre al otro lado del río. Tengo que dejar la música, mi mundo divertido. Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo porque se portó muy mal. Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando a la vaca manantial. Por no apretar la maneja y ajustar bien el guaral. Patió y le botó la leche, no es culpa del animal. Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo porque se portó muy mal. Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando a la vaca manantial. Por no apretar la maneja y ajustar bien el guaral. Patió y le botó la leche, no es culpa del animal. Por eso él la maltrató y le pegó de una manera brutal. Eso a mí no me gustó, me salí de mi cabal. Y le dije ahorita mismo se me sale del corral. Yo quiero a mis animales, a mis vaquitas con un amor especial. Pa' que venga un forastero a no tratarlas igual. ¿Cómo no voy a quererlas si ellas son mi capital? Y son las que me producen los realitos semanal. Pa' que venga un forastero a no tratar. Pa' que venga un forastero a no tratar. Díganme la vaca mansa, esa es la de mi confianza, la viejita turupiá. Con esa fue que empecé y esa era la única red que yo tenía en el corral. Desde que era becerrita, en mi mano comía sal. Hoy en día es la fundadora de mi fundo chaparrá. Y tuvo catorce partos en las sabanas, en ellos un cementerio. De un toro que me prestaron de las dos cañaveral. Hoy en día sus hijas paren cada una un becerro anual. Mis vacas son mi riqueza, es mi grandeza con ellas hasta el final. Son muy buenas por la ubra y en el ordeño puntual. Saco un queso más o menos, ya no queda en el morral. Los sábados voy al pueblo a cambiar queso porrear. Cuando el pobre está sanado, la atroja le cae encima. Aquí vive en una iglesia, ningún santo se le arrima. La suerte le da la espalda, ni la familia lo estima. Y si tiene alguna herida, si da un paso se lastima. Cuando el salao va de pesca, no le agila ni guabina. Y si tira algún venado, lo patea la carabina. Hasta el burro mamacito lo tumba, así se descuida. Y va a caer con pretisco en una macolla de espina. Sueña con la fortuna el que va a morir en la ruina. Al salao siempre le pasan cosas que ni se imaginan. Por ejemplo, el día que sale luciendo tu ropa fina. Cualquier perro callejero alza la pata y la orina. Cuando un salao se emborracha, se vomita en la cantina. Los dueños le caen a palo y a botella lo encaminan. Después que llega a la casa, la mujer también le tira. Y si corre hasta lo muerden los perros de la vecina. Cuando se muere un salao, no hay cura que lo bendiga. Pero el vida sí consigue más de uno que lo maldiga. Debe ser la pava negra o el diablo que lo castiga. Hasta se puede morir de una picada de hormiga. Cuando el pobre está salao, queda ciego si espabila. Y si va a cazar de noche y un animal encandila. No tiene nada de raro que se le queme en las pilas. O lo abraza un aparato con más fuerza que un gorila. Cuando un salao le da gripe, lo ataca la soferina. Se le tapa los pulmones y lo asfixia la saliva. Le da fiebre y zaranción y si no, le da lechina. No consigue ni medio para comprar una aspirina. Cuando el pobre está salao y compra un kilo de harina. Lo agarra la judicial o la policía marina. Lo involucran con la mafia de Colombia o de la China. Y le sale una sentencia por procesar cocaína. Cuando el pobre está salao y de oro encuentra una mina. Lo secuestran en minutos y al destierro lo confinan. Si se le ocurre poner la lengua como escorfina. El día que menos lo espera, viene un loco y lo asesina. Cuando un salao necesita todo el mundo le mezquina. La suegra lo sermonea y la mujer lo discrimina. En vez de darle consuelo lo insulta y se le amotina. Que si el pobre le contesta en un mes no le cocina. Cuando el pobre está salao lo insultan hasta las primas. El costillar se le pone igualito que una lima. Si quiere contrapuntear los versos nunca le riman. Es capaz de que la boca se la llenen de criolina. Cuando el pobre está salao llega otro y lo convida. Que salgan a parrandear a disfrutar la bebida. Yo le aseguro compadre que si no les pegan cira. Desprende un pleito en el baile y la fiesta se termina. Yo voy a salir adelante. Andale adelante en este contrapunteado. En amanecer en llanero aquí me tienen parado. Cantando como se cantan los versos recién sacados. Le digo al maestro al pistán en el bar don cuereado. Pa' cantar un contrapunteo pero bien improvisado. El público de pedazas está tan emparrandado. Porque quieren escuchar a dos copleros fracados. Claro que quieren escuchar un golpe para Gustavo. Y un coplero sabanero de esos bien cuatro y boleado. Yo ya mandate un saludo cámara pecho rajado. El pueblo te está esperando pa' escucharte emparrandado. Un saludo en especial para el que han organizado. Esta vela de llanera por todos que han disfrutado. Refiere al señor alcalde hombre bueno y consagrado. Porque el pueblo de pedazas también lo han apoyado. Esa es la pura verdad que bastante ha trabajado. Y el pueblo de pedazas se siente regocijado. Aquí se hicieron la feria. También los toros coliados. Y este amanecer en llanero macho y bien cuatriboleado. A pa' me sonar se duerma jale en el bar don cuereado. Que vacía le apara para que me quente más tracado. Yo quiero escuchar un verso pero viene vocalizado. Pa' que el público disfrute de un coplero trepado. ¿Qué le pasa a este coplero que viene para Gustavo? Me están pidiendo los versos y versos es lo que es echado. Apriétase los calzones que los míos están apretados. Conmigo si vas a ver que aprieta el guaral mojado. Ese quieto camarita no salga a ver ajustado. Porque si se va corriendo lo voy a tallar coleado. Dese cuenta que usted tiene son copleros fragados. ¡Lorgio Rodríguez me llaman cazanareño rajado! Usted puede ser el tigre de la montaña pintado. Pero cayó el cazador con el rifle bien cagado. Le voy a zampar un tiro y después lo dejo estollado. Verá que el cuero del tigre aquí en mi casa ha quitado. Después de que mate el tigre yo lo dejo aconsejado. No se asuste con el cuero póngase pilas cuñado. Es un refrán verdadero por todo el llano nombrado. Eche verso y no se quede que yo le pongo cuidado. Eso es lo que estoy echando y te tengo arrinconado. ¿Qué te pasa colombiano que te veo como asustado? No sería aquel alcabal en el pueblo de Maicao. Cuando te paró ese bus estabas indocumentado. Yo no me asusto por nada, yo estoy muy emocionado. De ver escuchando ahora este joropo tramao. Tanto público que veo en la plaza montonado. Debe ser porque si quieran escuchar versos trancados. La gente está calladita, todavía no se alborotado. Porque la gente pedraza, le gusta poner cuidado. Aquí no aplauden un loco que vengan y alborotado. Tiene que cantarle al llano, monte, caballo y ganado. Si al llano ya es que le cante, si ella fue nacido y criado. Y como no vaya a cantarle, compadre, si está grabado. En mi mente yo si tengo a caballo jugar ajustado. Que revienten por la manga jalando un toro huesiano. Usted se la da en llanero, al pie del alpa parado. Habla de miles caballos, habla de toro y ganado. Se da un llanero nato y está muy acostumbrado. Pero nunca echas el cuento las veces que te han tumbado. Por verso no se preocupe que yo los tengo guardados. Y verso fue lo que traje para dejarles regalados. Porque el pueblo de Peraza ahorita está emocionado. De verde que el portuguesaño ya lo tengo machucado. El día es que usted me machuca está Jesucristo acostado. Yo no es que seré el más rey cantando contra punteado. Pero todavía no he conseguido el que me deje estallado. Pobrecito el colombiano, miren como está cansado. Claro que soy pobrecito si estoy tan emocionado. De ayudar a toda la gente que está poniendo cuidado. Que el pollo de Peraza para una pela le zampao. Tenga pa' darle otra pela cuando esté despreocupado. Él me quiso echar una pela pero todavía no la dao. Me junto a cuatro chaparros y me los he desquitao. Llegué y le quité el chaparro y lo deshechamos cao. Porque con rama y cotiza está dentro el fogón zampao. Yo creo que el paraparito está mal acostumbrado. A regañar los copleros y ya cógelos rascado. Pero conmigo se juye vaya poniendo cuidado. Porque tienen sus paletas un coplero preparado. Porque tengo en mis paletas el colombiano bragao. Pero todavía lo he visto echando verso trapeado. Aparte el orgio Rodríguez que usted no está en su poblado. Sigue el pueblo de Pedraza que yo mando trapeado. Yo soy un gallo de raza que peleo en todos lados. Y me pide que lo apriete y yo lo tengo apretado. Y si yo lo aprieto más se va a morir eslucao. Con el resuello cortito como el que se murió rogadao. No tengo el resuello corto porque yo no estoy cansado. Yo le estoy dando cuerdas para mirarlo alborotado. Porque es que estos colombianos están muy acostumbrados. A machucar los copleros pero cuando están pelados. Con parano me acostumbro yo iré el bordón trancao. Me acostumbro a cantar mis versos acomodados. Tengo melodía en el verso y canto vocalizado. Y eso que ando en sano juicio que está haciendo de harapelao. No se me vaya para maestro estoy emparratado. Y si usted no es para el arpa voy a que vengo allá abajo. Porque la gente pedraza está poniendo a cuidado. Como este pobre coplero ya lo tengo emborosillado. Cuando el maestro para el arpa yo estoy poniendo cuidado. De los versos que me dicen que están tan desarreglados. Que el alba se para para se está quedando asustado. Debe ser porque mis versos lo cargan muy mal trazado. Que el alba se está quedando asustado. Yo quiero volar contigo no aguanto este desespero. Quiero disipar mis penas volando por el sendero. Y dejar una por una por ahí en cada garcelo. Unas que queden guindando enredas en los bejuqueros. La más débil es que caigan en agua de los esteros. Que la tapen los forales del gallito lagunero. Quisiera ver desde arriba los caminos sabaneros. Que se encierran en mi mente de San Vicente y Quintero. Se dejan oír relincho de los potrancos herreros. Es un atajo que viene, se ve levantar el polvero. Cualquier se mira a la tierra por los soles de febrero. Mira que lindo se ve en el pozo curitero. Cabanes en barbascados y el carrao guarurero. Allá en la orilla de un pozo, oripopos repelero. A orilla de una res muerta, enterren el bebedero. Ese era un torito criollo de aquellos que son materos. Quedé tanto bellaqueado con la luz de los luceros. Pues no comía ni dormía, nunca lo alcanzó un llanero. Fueron muchos los caballos que agiló a este cachalero. Allí se murió cansado por los soles veraneros. ¡Gracias! 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 Aguila no pierdas rumbo, que yo soy tu compañero, llévame a aquellos trompillos a donde está el candilero, por ahí pasa este camino, que trocha en mis silloneros, en donde cayó sin vida el cuerpo de un parrandero, le prenderá una velita, un padre nuestro y un credo, que me aparte los peligros del camino traicionero, caminos que abren metáforas para expresar lo que quiero, caminos del alto apure, de Lorenzo Abejujero, de la estacada Estelorza, de Trinidad Peñanero, manteca de los aceites, rumbo al cañor y chunero, por Santa Fe de Uría, saludaré a los galleros, Aguilarreal de mi llano, yo quiero llegar al cielo, para que mi Dios bendiga, el llano que más anhelo, el mismo llano bonito, que verá blanquear mi pelo, ya baja mi Aguilarreal, ya se nos terminó el vuelo, Llévate la manta, mi apanido de tu polluelo Si no transfieren primero, yo no voy para esta fiesta, yo no voy para esta fiesta, voy a evitar de un problema, el problema a mi me afecta, les voy a decir el por qué, tuve que hacer esta letra, Tuve que hacer esta letra, porque me han quedado bebiendo, pero hay gente sin conciencia, después tiene que el negrito pagar esas consecuencias, pagar esas consecuencias, porque existen muchos seres, que no razonan ni piensan que con tal ellos teniendo, lo demás no le interesa, Lo demás no le interesa, cuando van a contratarte, te pintan una belleza, que como está mi cantante, el artista, el poeta, el toplero, más completo, que existe sobre las décadas, después que te dan el baño, En palabras fraudulentas, el mismo llega y te dicen, te llamo para una fecha, este sábado que viene, cumpleaños mi princesa, y como ella le fascina, la canción que te interpreta, por eso quiero que vengas, para darle una sorpresa, No me vayas a fallar, contaré con tu presencia, pero se trae al conjunto, ya que habrá carne y cerveza, también se trae a su esposa, o a la que a usted le parezca, le quiero atender muy bien, Usted sabe que las puertas de mi casa, para usted, siempre van a estar abiertas, venga que aquí yo le pago, lo que cobra, lo que cuesta, usted sabe que yo soy, es una persona honesta, También quiero que esa noche, me haga un show de excelencia, tienen unos invitados, que eres de este PDVSA, lo voy a poner a girar, pero hay que tener paciencia, Y de paso, se preguntan, que cuál es la preferencia, de la bebida que gusta, no comprártela o tenértela, que si la quieres con soda, o quizás agüita fresca, pero esa es pura falacia, no pasa de una promesa, Les voy a decir el porqué, pero en la próxima vuelta. ¡Gracias! 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 Si hay algún ser en el mundo que me brinde amor rotundo para mí es mi madrecita Ella es mi paño de lágrimas en la que a cambio de nada me mima y me da caricia Fue la que cuando pequeño nos cuidó con tanto empeño a mí y a mis hermanitas La que sacrifica el sueño y que sin esperar premio todo lo da y nada quita Mi vieja es lo más querido mucho es lo que significa es el aire que respiro Dios bendiga a mi viejita Es la reina de la casa regañona y muy estricta y la que siempre me lleva el tinto de mañanita Todo lo que ella prepara es la comida más rica A pesar de tantos años no se aflige ni se agita Completa pa' una cocina cuando llega una visita y cuando se van comentan esa doña si es criollita ¡Gracias! ¡Gracias! Es para ti esta canción Madre que de corazón te la estoy cantando ahorita Como hijo es mi obligación hacerte cualquier favor si algún día lo necesitas El tiempo y lo sufrimiento se te refleja en tu rostro y en tu cabeza blanquita Pero al lado de mil mujeres de juventud y de placeres para mí es la más bonita Le vivo pidiendo adiós y ya a la virgen bendita Que me la cuide por siempre y le de vida infinita Sé que la muerte es segura y vive pasando revistas Pero ojalá que mi madre todavía no esté en la lista Me muero de la tristeza si algún día Dios me la quita Quien tenga a su madre viva quiera anda como reliquia Porque después que se muera no la vuelve a ver cerquita Ni con lágrimas de sangre ella ya no resucita ¿Qué tal verdad? ¡Bien! 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 Ya ven mi compa ¿Y qué los trae por ahí? Pues aquí vengo compa yo solo por su burro ¿Y el suyo pues? ¡Abra compa escuche! ¡Corma! Buah Compa y présteme tu burro que tengo que recorrer Que hizo con su burro pardo que hace unos días le miré Lo que pasa es que a mi burro hace dos días lo solté Va que le dio la sabana pa tener que andar a pie Se la di porque peleó con el de Julián Gerdé Pa' que buscó esa camorra si no se iba a defender Pues que me voló la tranca donde yo lo encerré Porque no lo amarró corto donde lo puso a comer Dígame si va a prestármelo que no hay tiempo que perder Lo siento pero ahí mi burro no va pa' randear usted Muchas gracias mi compadre es lo que quería saber No me le pongo a la orden porque voy pa' San José Mi burro no ha mejorado y es porque yo lo curé Debió pensar que a su burro ese otro lo iba a morder Se me alzó con el atajo ya con el oscurecer El mío no le pasa eso porque hace días lo capé Compares que si lo capo la cría le voy a perder El mío después de escapao fue que la cría le agarré Mi compa explíqueme el caso para poderle entender Ha sido algo tan curioso que a mí me costó creer Si un burro capa lo engendra diga entonces cómo fue Sin andar brincando burra dos pollinos le logré Pero bueno y cómo Dos pollinos le logré ya le voy a contar el caso Clarito le explicaré Un día por la tardecita a mi burro lo gastré Con mi cuchillo amolado las taparas le corté Pa' que comieran los perros en el patio la zumbé Y había una pava culeca donde las bolsas boté Una pava se echó en las yemas que a mi burro le quité Y como a los treinta días comenzaron a nacer Dos pollinos bien bonitos con pelo y pluma al revés La pava está más culeca viendo a sus burros crecer Con paredes de gran embuste a quien se lo va a meter Y no cree lo que le digo vaya a mi mundo y lo ve A con papá vainero vale A con papá vainero vale ¡Suscríbete al canal! 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 Al carabán de mi llano, salúdame a la sabana, dile que aquí hay un llanero que quiere estar en tu suelo y es mi linda tierra plana. Sumisos por la costumbre, que se adoptan y se ganan, en los patios de concreto y relieves de arquitectos de estas tierras provincianas. Verás ante mi vista, que unen a las barriadas, dile que siempre recuerdo esos trillos ganaderos donde libremente andaba. Gracias por ver el video. Mensajero de mi llano al carabán, tu canto es como una carta, solo escucharte pasar me llevas a recordar el verdor de tu sabana. Mensajero de mi llano al carabán, tu canto es como una carta, solo escucharte pasar me llevas a recordar el verdor de tu sabana. Tiritiritiando en el vuelo, por esta ciudad lejana, donde no se ven esteros, solo huecos en el suelo, llenos por un palo de agua. Llévate mi lleno al carabán, mi canto en una tonada, como nota de respuesta para que mi llano sepa que lo extraño con el alma. Llévate mi lleno al carabán, tu canto es como una carta, solo huecos en el sur de tu sabana. Llévate mi lleno al carabán, tu canto es como una carta, solo huecos en el caso. Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando a la vaca manantial Por no apretar la maneja y ajustar bien el guaral Pateó y le botó la leche, no es culpa del animal Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando a la vaca manantial Por no apretar la maneja y ajustar bien el guaral Pateó y le botó la leche, no es culpa del animal Por eso él la maltrató y le pegó de una manera brutal Eso a mí no me gustó, me salí de mi cabal Y le dije ahorita mismo se me sale del corral Yo quiero a mis animales, a mis vaguitas con un amor especial Pa' que venga un forastero a no tratarlas igual Como no voy a quererlas, si ellas son mi capital Y son las que me producen los realitos semanal Música Dígame la mano Dígame la vaca mansa, esa es la de mi confianza La viejita turupia Con esa fue que empecé Y esa era la única red que yo tenía en el corral Desde que era becerrita En mi mano comía sal Hoy en día es la fundadora de mi fundo chaparrá Dígame la vaca mansa, esa es la de mi confianza La viejita turupia Con esa fue que empecé Y esa era la única red que yo tenía en el corral Desde que era becerrita En mi mano comía sal Hoy en día es la fundadora de mi fundo chaparrá Y tuvo catorce partos en las sabanas En ellos un semental De un toro que me prestaron de la tocaña veral Hoy en día sus hijas paren Cada una un becerro anual Mis vacas son mi riqueza Es mi grandeza con ellas hasta el final Son muy buenas por la ubra y en el ordeño puntual Saco un queso más o menos Ya no queda en el morral Los sábados voy al pueblo a cambiar queso por real Cuando el pobre está sanado la troja le cae encima Aquí vive en una iglesia ningún santo se le arrima La suerte le da la espalda ni la familia lo estima Y si tiene alguna herida si da un paso se lastima Cuando el salao va de pesca no le agila ni guabina Y si tira algún venado lo patea la carabina Hasta el burro mamacito lo tumba si se descuida Y va a caer con pretico en una macolla de espina Sueña con la fortuna el que va a morir en la ruina Al salao siempre le pasan cosas que ni se imaginan Por ejemplo el día que sale luciendo tu ropa fina Cualquier perro callejero alza la pata y la orina Cuando un salao se emborracha se vomita en la cantina Los dueños le caen a palo y a botella lo encaminan Después que llega a la casa la mujer también le tira Y si corre hasta lo muerden los perros de la vecina Cuando se muere un salao no hay cura que lo bendiga Pero el vida si consigue más de uno que lo maldiga Debe ser la pava negra o el diablo que lo castiga Hasta se puede morir de una picada de hormiga Cuando el pobre está salao queda ciego si espabila Y si va a cazar de noche y a un animal encandila No tiene nada de raro que se le quemen las pilas O lo abrace un aparato con más fuerza que un gorila Cuando un salao le da gripe lo ataca la toferina Se le tapa los pulmones y lo asfixia la saliva Le da fiebre y zarampión y si no le da lechina No consigue ni medio para comprar una aspirina Cuando el pobre está salao y compra un kilo de harina Lo agarra la judicial o la policía marina Lo involucran con la mafia de Colombia o de la China Y le sale una sentencia por procesar cocaína Cuando el pobre está salao y de oro encuentra una mina Lo secuestran en minutos y al destierro lo confina Si se le ocurre poner la lengua como escorpina El día que menos lo espera viene un loco y lo asesina Cuando un salao necesita todo el mundo le mezquina La suegra lo sermonea y la mujer lo descrimina En vez de darle consuelo lo insulta y se le amotina Que si el pobre le contesta en un mes no le cocina Cuando el pobre está salao lo insultan hasta las primas El costillar se le pone igualito que una lima Si quiere contrapuntear los versos nunca le riman Es capaz de que la boca se la llenen de criolina Cuando el pobre está salao llega otro y lo convida Que salgan a parrandear a disfrutar la bebida Yo le aseguro compadre que si no le pegan cira Después de un pleito en el baile y la fiesta se termina Aurea Django 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video